¡Alego! ¡Alego! Vamos a subastar un anillo. Un anillo… Abre el de Noni, por favor. ¿Qué tengo que hacer, señor? Abre la puerta, por favor. Subasta tu culo. Subasta tu culo. Vale, vamos a subastar un anillo que sirve para mejorar las herramientas… Tu culo, tu culo. Pero este tío es tonto, cállate, hombre. ¡Cayazo! Subasta tu culo. A ver, vamos a subastar un anillo… Hola. Tu culo. Para mejorar las herramientas, anederita áurea. ¡Ojo! Acuerdo que había un valor de 5 de oro. E iniciamos en 5 de plata. ¿Uno de oro? ¿Uno? ¡Dos de oro! ¡Uno más! ¿Cuánto? ¿Estaste bien? ¿Qué? ¡Ofreco 3! ¡Tres de oro! ¡Tres de oro, pero si vale 5, gilipollas! ¡Pero si vale 5! ¡Bien! ¡Era 5 de plata, payaso! ¡Esta es cara! ¡Esta es 5 de plata! ¡Tres de oro para el mantado! ¡Cuatro de oro! ¡Pero si vale 5 en la tienda, el anillo! ¿En qué tienda? Si alguien sube a 5, es que gilipollas. ¿En qué tienda? ¡Muy bien! Para Noni, a la de 1. A la de 2. ¡Cuatro de oro y uno de bronce! ¡Uh! ¡Cuatro de oro y uno de bronce para Xocer! ¡A la de 1! ¡Cuatro de oro y... ¡Adivina! ¡Dos de bronce! ¡Cuatro de oro y... ¡Tres de bronce! ¡Ofrece 6! ¡Ofrece 6 de oro, Noni! ¡Cuatro de oro! ¡Te faltan huevos, Noni, para ofrecer 6 de oro! ¡Te faltan huevos! ¡Seis de oro! ¡Te faltan huevos! ¡Y vale 5! ¡Grande, Noni, ha ganado! ¡Y vale 5 en la tienda, eh! ¡Grande! ¡Qué grande! ¡Qué gran producto ha ganado!